Música Andamos en la calle con los bolsillos full No andamos en reserva, el tanque siempre full Notamos el sentimiento a los haters, les damos a bull Activo pa' la rumba y la botella es siempre azul Andamos en la calle con los bolsillos full No andamos en reserva, el tanque siempre es full Notamos el sentimiento, a los haters les damos a bull Activo pa' la rumba y la botella es siempre azul Ando en la calle, ando en la calle, ando en la calle Yo soy de la calle, ando en la calle, ando en la calle Ando en la calle y yo soy de la calle Yo no ando con rana, ando con Ali y con Jose Bajamos al VIP, explotamos botellas, nosotros bajamos las roces Mujeres bacanas, cuarto en los bolsillos No mire pa' acá si tú no tienes cuarto, pase a su cerquillo Pinta el manillo y botón y toche, estamos hoceando pa' mangar los colches En el baúl nunca falta la doce, no te pases no que yo te doy que tose Esto es pa' todos mis bloques, pa' catanga las cinco y la gente las doce Soceando de noche y de día, patativo con los flow al día Andamos en la calle con los bolsillos full No andamos en reserva, el tanque siempre es full Notamos el sentimiento, a los haters les damos a bull Activo pa' la rumba y la botella es siempre azul Ando en la calle, ando en la calle, ando en la calle yo soy de la calle Ando en la calle, ando en la calle, ando en la calle yo soy de la calle De mami chula tienen que hablar conmigo, de dinero hay que hablar conmigo De piquete hay que hablar conmigo, no llames privado, tú no eres mi amigo VIP, botella bacana, en mi coro no andamos con rana De tu coro tú eres la rana, llégale a mi ropa, toditas son caras Tu mami chula de mí se sofoca, y tú viendo el huevo en la hoca En mi coro no andamos con roca, payola, logretti que vende la coca Cuatro setas de Sawell y Ruling, con J Money y Choco ando ruling El latino y Sanabia que suene la vaina porque el cojo anda ruling Andamos en la calle con los bolsillos No andamos en reserva, el tanque siempre es full Notamos en sentimiento, a los haters le damos a bull Activos pa' la rumba y la botella siempre es azul Andamos en la calle con los bolsillos full No andamos en reserva, el tanque siempre es full Notamos en sentimiento, a los haters le damos a bull Activos pa' la rumba y la botella siempre es azul Ando en la calle, ando en la calle, ando en la calle, yo soy de la calle. Ando en la calle, ando en la calle, ando en la calle, yo soy de la calle. Eo, Trini, nos quedamos con todo ahora. Trini Alex. Kelvin Blom. JDX, produciendo 3D in Studios. Sin Recursos Music, Bloque Siru. Nitin, El Barón. Blaze Music, Naki Naki. Moda Urbana. Kevelin. La Fama 70. R.I.P. El Zurdo. Champú de lo mío. Jogui, Nueva York, que lo que. El Demagogo, El Cojoto. Resenpeace, cirujano nocturno. El Del absurd. El despite. El, por favor. El delabata. Gracias.